Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya ahí empecé a hacer estudios formales de dibujo y pintura y no paré de estudiar hasta ahora. En realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El pintar es otro lenguaje. Cuando el lenguaje corriente no es suficiente, para decir lo que queremos decir, surgen otros lenguajes. Como por ejemplo el lenguaje poético, el pictórico, el cinematográfico o incluso el lenguaje de la violencia, ¿no? Y creo que cuanto más técnica se tiene, cuanto más dominio técnico se tiene, más libertad hay. Últimamente yo veo que en los últimos 100 años, más o menos, se ha puesto de moda los talleres y donde la gente mancha, ¿no? Como si fuese algo terapéutico o como si estuviera en el jardín de infantes. Y yo creo que si uno tiene en la cabeza la necesidad de decir ciertas cosas, quiere decirlo con la mayor claridad posible, para que esas cosas no atormenten más. Y para decir con la mayor claridad posible ciertas cosas se necesita una precisión. Y para lograr esa precisión se necesita una técnica. Y para lograr esa técnica se necesitan buenos profesores. Y ahora es muy preocupante eso, porque incluso en las academias no hay a veces un buen nivel de profesores, ¿no? Entonces se tienen que hacer cosas como las que yo tuve que hacer. Que en vez de ir a estudiar Bellas Artes, tuve que ir a estudiar Restauración de Pintura de Caballete. Para poder dominar la técnica, ¿no? Pero creo que la técnica en realidad da libertad. Creo que hay un falso concepto de la falta de libertad que da el estudio. Creo que ese es un concepto surgido simplemente de los perezosos. De algún modo cuando uno está pintando un cuadro, todo lo que uno es, de una u otra manera va a parar ahí. Y todo lo que uno hizo, de una u otra manera sirve. Creo que cuando pinto a veces me sirve más una disciplina que otra, ¿no? Entonces a veces sirve más el hecho de haber tratado de pensar o de haber estudiado Historia de las Religiones. A veces sirve, a veces sirve, a veces sirve los conocimientos de química, a veces sirven los conocimientos de matemáticas o de geometría para la composición. Creo que todo sirve. Todo, todo... No está de más nunca estudiar nada a fondo, ¿no? Había un psicoanalista bastante tonto que vivió hace muchos años en Europa y que como buen tonto que era, decía, todo me asusta, pero todo me interesa. Es decir, lo que no me asusta no me interesa. Pero como todo me asusta, todo me interesa. Bueno, a mí no me pasa eso. A mí nada me asusta y todo me interesa. A mí nada me asusta. Nada me asusta y todo me interesa. Nada me asusta y todo me interesa.